Bajo el título El Pumita de Villa General Begrano, escrito por Darío Azulay en la página web Rugby Full, presenta el desempeño de Luciano González como integrante de la Selección Nacional de Rugby. Luciano González, oriundo de Villa General Begrano, hijo del Patón González, es hoy una de las grandes promesas de nuestro rugby. Este año saltó a las filas de la tablada, donde forma parte de la M19, y el domingo fue Pumita ante Uruguay en el Torneo de las Naciones. Su familia acompañó al joven quien lució la camiseta argentina. Hace unos meses se calzó la casaca azulgrana y parece haber jugado toda la vida en la tablada. Ahora le tocó la celeste blanca y tuvo una actuación destacadísima. Argentina dispuso de sus variantes y cerró el encuentro quedándose con una linda victoria. El periodista realiza una entrevista a Luciano después de uno de los partidos. Destacamos algunas de esas preguntas. Este año tuviste un salto increíble, pasaste a jugar en la tablada, ahora en los Pumitas. ¿Cómo juega todo eso en tu cabeza? Y Luciano respondió, hay que tomárselo tranquilo como una persona normal, es el trabajo de muchos años y hoy por suerte sigo cumpliendo sueños. Hay que tener los pies en la tierra y saber que con esfuerzo todo es posible. Llegar a un seleccionado viniendo desde Villa General de Grano, ¿tiene un sabor diferente? Es algo inexplicable, un sueño, no lo puedo describir en palabras, dijo Luciano. ¿A quién le querés dedicar el triunfo y tu actuación? Luciano respondió, a mi familia, sin ellos nada sería posible.